La Madre María fue una mujer sacrificada y penitente. Desde niña, no solamente ofreció a Dios su oración y servicio, sino sus ofrecimientos diarios por la salvación de las almas. A la edad de cuatro años, cuando vio la aflicción de su mamá por la muerte de una hija pequeña, Laurita le dijo Ya sabes mamá, que ni hoy, ni mañana, ni pasado tomaré ningún alimento. Siendo una joven, desde los 17 años hasta los 24, que se consagra como religiosa, sufre lo indecible por los maltratos y calumnias de Misia Antonia. Ella se refiere a este hecho con la económica del primer hospital de Maracay, como una cruda guerra y un martirio continuado. Por amor a los pobres, durante muchos años sufrió en total silencio y sin quejarse siquiera con sus padres. También ofrecía ayunos, sacrificios y penitencia por los demás. Recordemos que por la salvación del alma de su papá, ofreció y cumplió un ayuno perpetuo durante toda su vida hasta los 92 años. Toda su vida consagrada fue un continuo ofrecimiento a Dios. En ocasiones, escribe que su vida está totalmente crucificada con Él. La Madre María conoce el valor del trabajo ofrecido, de las penitencias, los sacrificios y las privaciones. Esta práctica no solamente la hace dueña de sí y lograr la santidad, sino que la hace ganar muchos corazones para Dios. La Madre María fue una mujer sacrificada y penitente. ¿Y tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!